Bueno, muy bien, estamos con Fernando Esvaluto, a quien le agradecemos esta comunicación que tiene con nosotros. Él es periodista de la ciudad de Arrecifes, de Noticias.com. Hola, Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Elis? ¿Bien? Muy bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, Fernando, queríamos consultarte claramente por el tema pandemia. Sabemos que todos hemos tenido que ayornarnos, acostumbrarnos, modificar nuestras rutinas. Así que, bueno, ¿cómo han atravesado la ciudad de Arrecifes las diferentes etapas que hubo en la pandemia? Sí, estamos atravesando. Yo creo que, a diferencia de ustedes, nosotros ahora estamos en el nivel más crítico. Por lo que seguimos a la ciudad de Salto, creo que ustedes ya lo han pasado. Nosotros estamos en crecimiento todavía de casos y lo que tenemos es una especie de incertidumbre porque no tenemos, la verdad, clara información acá de parte de nuestra municipalidad respecto de los casos que se vienen dando, más específicamente, después que cambió el protocolo, viste que ahora se determinan los casos como se hacían tradicionalmente, por laboratorio, por los hisopados, y hay otros casos positivos que se toman por lo que se denomina criterio clínico epidemiológico, que son los casos que no se hisopan porque están en contacto con algún positivo y presentan síntomas. Bueno, eso la Municipalidad de Arrecifes ha decidido no computarlos. Son un montón hoy en nuestra ciudad, rondan los 100 casos activos, y bueno, eso no lo suman. Entonces hay cierta incertidumbre, no sabemos bien dónde estamos parados respecto de esta pandemia y es algo que creo que a gran parte de la comunidad le incomoda o le molesta o tiene cierto desconcierto al respecto. ¿Esto quiere decir entonces que no hay una información oficial de cuántos positivos tienen hoy, por ejemplo? No, no. Día a día, de hecho el día de hoy se ha informado, suelen salir los reportes al mediodía, se han informado los casos solamente que vienen, los resultados que vienen de laboratorio. Y después hay un apartado en el informe que dice los casos que hay, ellos los llaman pacientes aislados por estar en contacto con un positivo, que son 107 si no me equivoco por ahí, pero no están computados en el total y no se sabe cuántos están recuperados, cuántos hubo en el día, no se sabe. Lo cierto es que nosotros hacemos como medio una cuenta por nosotros mismos, de acuerdo a los datos que intentamos recabar, pero como es una información tan sensible y tan importante, no está bueno que cada uno tenga que hacer su cuenta, sino que tiene que venir de una fuente oficial. Y en ese sentido nosotros seguimos lo que hace Salto y el equipo médico de ustedes, el equipo sanitario, la verdad que creo que no solo informa, sino que hace docencia. En ese sentido los envidiamos. Vemos las conferencias de prensa de ustedes y son sumamente claros. Eso es lo que nosotros vemos de acá, que en la Recife no lo tenemos. Totalmente. Fernando, ¿en qué fase están ustedes? Nosotros estamos en fase 4, seguimos en fase 4, no llegamos a estar en fase 5, porque justo cuando íbamos a entrar ahí se dio un brote. Estamos viendo lo que les pasó a ustedes creo hace 3 meses atrás. Estamos atrasados respecto de eso. Y bueno, como no se sabrán, se han reducido los horarios comerciales, se ha vuelto para atrás, los horarios son ahora hasta las 18, hay un pedido de la Cámara de Comercio Local también, que se vuelvan a ampliar hasta las 20. Después hay un grupo también de comerciantes autoconvocados que están hasta viendo la posibilidad de abrir por su cuenta. Bueno, estamos en una etapa de bastante desconcierto, ¿no? Respecto de la situación epidemiológica, pero creo que gran parte de responsabilidad de esto no lo tiene el manejo sanitario de nuestra ciudad, que consideramos que es bueno, es bueno, y se está trabajando un montón, y ustedes saben que es muy dificultoso manejar la situación, sino de la parte comunicacional de nuestro municipio. Totalmente. Bueno, Fernando, lamentamos que suceda esta situación. ¿Cómo ves a la gente? Vos, digo, como periodista, seguramente tendrás contacto o estarás en la calle, ¿cómo ves a la gente con respecto a la pandemia? Digo, ¿está un poco cansada? ¿Sale igual a la calle? Igual que en todos lados, sí, igual que en todos lados. Nosotros estuvimos, hasta hace 20 días atrás, era una situación normal, digamos, si lo veías en la calle, y seguramente lo habrán visto ustedes a través de los medios, también con los paseos públicos inundados de gente. Es más, la mía municipalidad inauguró un lugar muy lindo, nuevo, al lado del río, y lo promocionaba para que la gente fuera. Ellos intentaban, según explicaban, desconcentrar los lugares de mayor afluencia de público, llevándolos, inaugurando los lugares, pero bueno, se descontroló todo eso, y se volvió para atrás. Se prohibió la utilización de espacios públicos, y seguimos con lo mismo de siempre, que creo que somos ciudades muy similares, las juntadas, los asados, las fiestas privadas, eso no se ha detenido, lamentablemente. Y sí, la gente está cansada, pero más que nada el cansancio, hay una situación económica bastante difícil, porque los comercios sin poder funcionar en horarios normales, eso no solamente afecta al presidente, sino afecta a los empleados, que reducen puestos de trabajo, y bueno, se está llegando a una situación bastante complicada. Creemos que por estos días va a haber alguna novedad, porque estamos en un punto límite en cuanto a eso. Totalmente, sí. Hablando justamente de los trabajadores, y de lo difícil que a veces se hace sostener económicamente, tanto tiempo de aislamiento, de cuarentena, de horarios restringidos, sabemos que mucha gente de Arrecifes viene a trabajar aquí a la ciudad. ¿Ellos pueden salir y entrar libremente? Sí, 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 sí. Hoy no existe ningún tipo de restricción en la circulación, más allá de que la semana pasada ante un brote importante que se dio, y que ahí cuando el intendente en conferencia de prensa anunció la reducción del horario, era de la actividad comercial, era a las 20 hasta las 16, y anunció también la prohibición de utilización de espacios públicos y estudias grupales, ahí hubo unos días en que se salía a controlar en la calle a la gente que andaba por ahí, y se la invitaba a volver a sus hogares, pero nada, es muy esporádico, y la entrada y salida de gente de la ciudad es absolutamente libre. ¿Por qué crees que sucede esto, digo, de la falta de información oficial, tal vez? Digo, ¿cuál es la opinión tal vez de la gente de Arrecifes, de los vecinos? Yo sinceramente no tengo una explicación, no lo entiendo. No lo entiendo porque, como decimos, si hay muchísimos casos o si la situación se agrava, no es culpa de una autoridad municipal, ni de Arrecife, ni de Salto, ni de París. Esto es una pandemia, ¿no? Por eso digo, querer relativizar por ahí los números, me parece que no aporta absolutamente nada, al contrario, porque si sabemos la situación que estamos, quizás, si la situación pongamos de que sea grave, la gente quizás tome mayor conciencia dándose cuenta que la situación es grave, y no pensando por ahí que hay menos casos. En realidad no lo entiendo porque, repito, entiendo que todos los intendentes, en este caso, como gobernadores, como presidentes de la nación, hacen lo mejor que pueden y no es responsabilidad de ninguno, no es un intendente mejor o peor intendente porque tenga más casos o menos casos. Hacen todo lo que pueden y creo que los mayores responsables somos nosotros como sociedad, que en general no nos cuidamos. Como hay mucha gente que sí se cuida, mucha gente que respeta, hay mucha otra que no. Imagino que allá pasará lo mismo. Bueno, Fernando, con respecto al hospital de Arrecife, ¿cómo están? ¿Hay mucha gente internada, por ejemplo, con COVID? Sí, hoy creo que hay 19 personas internadas, también hay una confusión en esa información, porque nos dan un total de 19, pero después discriminan y la cuenta da 17, pero bueno, por ahí estamos. En el hospital no hay problema, el hospital de Arrecife está muy bien equipado y lo han mejorado muchísimo en estos últimos tiempos. No hay problemas de camas. Sí, respecto de lo que se había previsto en un principio, se tuvo que abrir otro sector más para pacientes de COVID y no tenemos problemas de recursos en ese sentido. Sí lo que estamos teniendo problemas es en cuanto a recursos humanos, médicos, meros, mucamas, porque también se van contagiando, no tenemos un plantel muy grande y también se van contagiando y eso provoca, bueno, la lógica cuarentena y el aislamiento de personas que trabajan junto con ellos. Entonces, en cuanto a recursos humanos, sí estamos complicados. No en cuanto a infraestructura, que el hospital de Arrecife está muy bien. Bueno, excelente. La verdad que, bueno, es más o menos una problemática que se repite, ¿no? Digo, esto del recurso humano, los médicos, las enfermeras y todos los que trabajan en salud, también son personas, también tienen familia, también se contagian y lamentablemente sucede esto, ¿no? Del faltante del recurso humano. Sí, sí, exactamente. Ese es el tema que tenemos y, bueno, también coincide que hay un reclamo de médicos o de profesionales, digamos, porque no son solo médicos, sino profesionales de otras áreas de la salud, de hacia el municipio, están en medio de un conflicto y pidiendo una regularización de condiciones laborales porque, según manifestaron esto, esto es un tema candente en Arrecifes en estos días, se están yendo del hospital de Arrecifes ante propuestas de hospitales de otras ciudades que le dan mejores condiciones laborales. En ese sentido también estamos complicados. Bueno, terrible todo. Fernando, ¿y hay una conexión o una comunicación con el municipio, digo, en ese aspecto, con respecto a los profesionales de la salud? ¿No hay un acuerdo? Están hablando el viernes de la semana pasada, presentaron una nota, entiendo a modo de último aviso, por decirlo de alguna manera, último aviso de regularización de esta situación, que según dicen los profesionales, viene de 2017, que se están negociando. Y sí, en diálogo están, tienen un representante legal, es una asociación de profesionales organizada, tienen un representante legal que está dialogando con el Ejecutivo. La última noticia que tuvimos nosotros ayer, hablamos con ellos, y nos dijeron que iban a ir por una instancia judicial, por una vía judicial, para tratar de solucionarlo, que obviamente por la situación que estamos viviendo, no contemplaron ninguna medida de fuerza, pero sí manifestaban la preocupante para ellos la situación que están viviendo. Exacto. Fernando, con respecto a esto que mencionabas anteriormente, de los controles que se hacían esporádicos, en la ciudad, y que los invitaban a regresar a sus domicilios. ¿Se continúa haciendo hasta este momento ese tipo de control en la ciudad? No, no, lo que sí se observa es que móviles de tránsito recorren los espacios públicos, porque hoy está, digamos, localmente prohibido ocuparlos, y si hay alguna persona ahí, se los invita a retirarse. Eso es lo único que se está haciendo por el momento. En ese sentido, sí se ha evitado la proliferación de gente, que se da especialmente los fines de semana, donde era un mundo de personas, lugares como el predio del Viejo Molino, al lado del río, o el paseo de los puentes ese que se ha generado, espacio que se ha generado últimamente, que era muchísimo, muchísimo, la gente que concurría. Pero bueno, hablamos lo de siempre, la gente quiere cumplir, cumple, y la que no busca otros lugares, como campos, quintas, más alejados, y lugares privados. ¿Qué respondía la gente a esos controles? Digo, cuando se les acercaban las autoridades para invitarlos a volver a sus domicilios, ¿qué respondía la gente? Generalmente, digo, en términos generales, ¿lo tomaban bien o lo tomaban mal? Sí, no ha habido, no ha habido mayores problemas en ese sentido. No, no ha habido. En ese sentido, han acatado bastante bien. Fernando, justamente esto, ¿no? Qué difícil se hace todo en este contexto, ¿no? La salud, las autoridades, nada, la gente, la gente que quiere trabajar, qué difícil para poder, no sé si conformar sería la palabra, sino poder ayudar a todos. Sí, sin duda, porque esta discusión de siempre, ¿no? Desde el inicio de esta pandemia, la economía o la salud, el tema es que creo que nos pasa a todos, que pasa en general, es que se ha estirado mucho más de lo que todos pensamos y aquí la verdad que el intendente Arrecifes siempre, digamos, trató de no restringir actividades, trató de que la actividad comercial, industrial, que tenemos poca, pero algo hay, de la actividad económica de Arrecifes, pueda funcionar. Me sorprendió cuando hace, creo que hace 10 días, se decidió volver para atrás en cuanto a horarios, que también, no tengo conocimiento epidemiológico, ni mucho menos, pero utilizando el sentido común, el virus no tiene horarios y que un comercio cierre dos horas antes o dos horas después, o el rubro gastronómico, que es el más castigado en Arrecifes, que tiene una fuerte incidencia, porque tenemos, es bastante fuerte acá la gastronomía, no puede trabajar, eso está llevando a que mucha gente ya diga, o trabajamos o tenemos que cerrar, y por ahí, hay versiones que se corren el riesgo de que ese sector hasta desconozca las medidas locales y abra por su cuenta. Sí, 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 o sea, a pesar de las consecuencias de ello, abrir igual. Eso, hay una versión muy fuerte, hay un grupo que se denomina autoconvocados, comerciantes autoconvocados, que creo que estaban hablando de ese tema. Por eso digo, la presión es muy fuerte y estamos esperando si en el transcurso de esta semana hay algún anuncio de parte de la municipalidad respecto de ese tema, porque es una situación, sí, bastante complicada. Bueno, la verdad que lamentamos muchísimo escuchar que estén de este modo las ciudades vecinas, sabemos que hemos ido miles de veces a Arrecifes, la gente de Arrecifes viene a nuestra ciudad, y bueno, así como creemos y queremos para nuestra ciudad lo mejor, para la de ustedes también, la gente necesita trabajar, pero también necesita cuidarse y cuidar su salud, así que, bueno, es todo bastante polémico, entra en esa discusión que vos decías, ¿no?, de la salud o lo económico. Fernando, ¿algo más que quieras agregar o si alguien te está escuchando de los que te conocen o de la misma gente de Arrecife? No, por favor, mandarle muchos saludos a la gente de Salto, tengo muchísimos amigos allá, digo, somos hermanos separados al nacer con Salto, somos ciudades muy similares, con gente muy similar, tengo un gran aprecio por la ciudad, así que, un gran cariño a toda la gente de Salto. Bueno, muchísimas gracias, yo te voy a agradecer, no solamente estos minutos que nos has brindado, la paciencia, sabemos que por ahí conectarse y coordinar los horarios tuyos míos, no fue fácil, pero bueno, muchísimas gracias, realmente por toda esta información que nos has brindado y esperemos estar en contacto para cualquier otro tipo de información. Sí, cómo no, gracias a ustedes.